La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Muchas gracias a todos! entregándonos hoy en esa noche, se llama, se llama lo más poderoso, dice nuestro maravilloso. Soy el más poderoso de todos, que yo nunca le he destruido. No soy la extraña y me protege, que los matan a Estados Unidos. Aquí, por ya que yo soy el rey, y por mi final no me paso muy tranquilo. No soy el rey, y por mi final no me paso muy tranquilo. Mi super diamantado en el siglo, y el que me ha traicionado, perdido su vida. Paso a paso a subir el ser, muchos años que no era el poder. Mi Dios tan querido para caer, y aquí arriba los quiero caer. Sigo siempre en la chica del dolor, soy el pan zapada y me llamo encima. Sigo siempre en la chica del dolor, soy el pan zapada y me llamo encima. Sigo siempre en la chica del dolor, soy el pan zapada y me llamo encima. Sigo siempre en la chica del dolor, soy el pan zapada y me llamo encima. Ya que arriba el osturo poder Si me escribe, me acerco el bello Si me amamos a sacar Y me llamo y si va ¡Eh! 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 Y bastante De los grandes lugares Y sus vecinos en esta noche A mi gente bonito De la cadera Que les da a saludados A todos cariños De todo un corazón A toda mi gente linda A la gente de Colombia De saludados A toda nuestra gente Que está por nosotros en esta noche Invitamos a la chica Que está por nosotros en esta noche Para ponernos en también En esta noche Con algo bonito Que suena y mi sed ¡Eh! 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 No, no, no. 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 No, no, no.